¿Qué es la coca en Colombia? 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 Si eso decía la oficina, que había 234 mil hectáreas, mientras la oficina de la ONU decía que había 143 mil, debo suponer que cuando salga en diciembre el informe de los Estados Unidos nos estarán hablando de más de 300 mil hectáreas de coca sembradas. Todo por cuenta de la suspensión del uso de glifosato para luchar contra el narcotráfico. Aunque hasta el 7 de agosto hubo sistemas de erradicación móviles liderados en el gobierno del presidente Iván Duque. Lo cierto es que recuerde usted que ante los secuestros, los ataques de los indígenas y de los cocaleros se fue disminuyendo el pie de fuerza al punto que hoy no hay erradicación forzosa. Aunque el ministro de defensa dijo después de la visita de Estados Unidos que sí, que seguía la erradicación, pero nadie nos da cuenta ni de cuántos son ni en dónde están ubicados los erradicadores. El informe generalmente se presenta en junio, pero fue dado a conocer cuatro meses después por el cambio de directo regional, la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito para la región andina y el cono sur de Naciones Unidas y por el cambio, por supuesto, en el gobierno de Colombia. En esa línea, el jueves el CIMSI lo presentaron este informe al ministro de Justicia Néstor Osuna y Candice Welch, directora de UNDUC ONU-DC de la región, quienes dieron a conocer los factores que pudieron influir en el incremento de los cultivos de coca. Ellos hablan de un primer factor que se refiere a la reducción de la intervención y el posicionamiento de nuevos grupos criminales. El deterioro de las condiciones socioeconómicas debido a la pandemia es otro de los asuntos que ellos dicen. Welch dijo que los cultivos se siguen localizando en los mismos territorios en condiciones de vulnerabilidad, pues significó que el 62% de los cultivos de coca, oigan esto, se concentran en tres departamentos. Nariño, Norte de Santander y el departamento de Putumayo. El 45% de toda la coca está en solo 10 municipios del país, el 45%, y cerca del 50% de la coca está en zonas de manejo especial, en particular en alto porcentaje de tierras que se ubican en comunidades negras y zonas de reserva forestal. Volvemos a lo mismo, tierras indígenas, tierras de comunidades negras, tierras dedicadas a reserva forestal, con el 50% de la coca que se siembra en el país. Esto, en medio de los anuncios del gobierno, de ver cómo se va a lograr el primer gran congreso de cocaleros en Colombia a final del año. Podrán celebrar entonces que tenemos más de 200, 200 mil hectáreas de coca, o qué es lo que van a celebrar el día que se reúnan. Realmente muy grave, doctor Fernando, que estemos en 204 mil hectáreas, según la ONU, y probablemente más de 300 mil, según la oficina de los Estados Unidos. Pero según la ONU, hace dos años. De manera que, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? La cocaína volando, volando. En eso estamos.